El mayor esfuerzo que tienes que hacer para poder expresar tus emociones negativas es aprender cómo funciona el cerebro. Ese es el tema que vamos a ver hoy. A veces creemos que el esfuerzo es atacar, que el esfuerzo es pelear, que el esfuerzo es tener el control. Y ese no es el esfuerzo. Estamos enfocando mal esa emoción. Entonces hoy vamos a replantear cómo es que funciona el cerebro y el cerebro atrae en lo que tú te enfocas. Tú te enfocas, ayer hablábamos, donde tú pones tu enfoque pones tu atención y donde pones tu atención eso creas. Entonces, si yo tengo una emoción y esa emoción es, a ver, vamos a mirar esto. Yo tengo una emoción, yo tengo una emoción y esa emoción es negativa. Entonces, tengo una emoción que es negativa. Entonces, el mayor esfuerzo que yo tengo que hacer, que tú tienes que hacer para poder cambiar esa emoción negativa, para poder no tanto cambiarla, sino expresarla. Porque el problema es que las emociones negativas no las queremos aceptar. El problema es que las emociones negativas no las quisiéramos quitar. Si sentimos rabia, si sentimos enojo, si sentimos frustración, si sentimos todas esas emociones negativas, quisiéramos, como decimos nosotros, no las quiero sentir, me quiero desaparecer, no quiero afrontar esa emoción. Y ese es el gran problema. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es el mayor esfuerzo que tienes que hacer para expresar tus emociones negativas es en aprender cómo funciona el cerebro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender, hoy vamos a aprender el aprender, vamos a poner aquí, voy a aprender a, pero no entiendo por qué me sale el color. ¿Cómo le quito el color? Quiero, ay, a ver cómo me sale. Quiero a, aprend, quiero aprender. Yo quiero aprender. Eso es lo que quiero. Quiero aprender. Yo quiero aprender. ¿Cómo aprendo? Es que el mayor esfuerzo está en aprender. Ese es el esfuerzo más grande que tienes que hacer. No es luchar contra. No voy a luchar contra nadie. La única lucha que tengo que hacer, el mayor esfuerzo, y esa palabra de esfuerzo la voy a escribir con esta, con negro. Es, es, esfuerzo. El mayor esfuerzo. La lucha más grande que tengo que tener es con aprender. Esa es la lucha. Ya no luchemos con nadie. Ya no luchemos con el afuera. Ya dejemos de luchar con el afuera. Dejemos de luchar con no sentir la emoción. Si tienes rabia, ok. Es ok. Tienes que tener rabia. Si no te gusta algo, ok. Tienes que empezarlo a sentir y empezar a decir, ¿sabe qué? Acepto. Acepto que me siento abusada. Me siento, me siento, no sé, todas las emociones. Y hoy vamos a hablar de esas emociones. Entonces, vamos a poner el mayor esfuerzo. Es aprender a aceptar todas las emociones negativas y aprender cómo funciona el cerebro. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ayúdame a compartir este video. Ayúdame a que podamos aprender cómo gestionar las emociones. Y una cosa muy importante que ayer estábamos viendo y es, este es una, ayer habíamos visto cómo cortar con las cadenas ancestrales. Es cómo cortar con esas emociones y con esas situaciones que nos hacen vivir de un estado, digamos, negativo, que nos llevan a la enfermedad y que nos hacen realmente perder el control de nosotros mismos. Entonces, vamos a ver, hoy ayúdame a compartir este video. Vamos a ver cómo lo comparto yo acá. Vamos a ver, vamos a ver, aquí. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Hola, Marisela, David, Jorge, Carlos. Listo, voy a compartir el video. Por favor, si me ayudan, vamos a invitar. Inviten, si pueden invitar a sus amigos. Podemos compartir este video en, a ver, vamos a ver, invitamos. Ay, tengo mucha gente para invitar. Guau, invita, 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 invita. Cuando tú compartes lo que sabes, definitivamente esto se vuelve grande, se vuelve grande. A ver, bueno, yo estoy invitando aquí mucha gente, ¿no? Pero bueno, ya invité. Vamos a, por acá, por este lado. Bueno, aprende esfuerzo. El mayor esfuerzo es aprender. Aprende esfuerzo. Ok, listo. Ya compartí. Ay, voy a compartir por aquí en un grupo. Si tienen para compartir en algún grupo, voy a compartir en este grupo. A ver, vamos a ver, vamos a hablar. Esto es emociones, psicología, neurociencia, educación, inteligencia emocional. Estamos aprendiendo a tener inteligencia emocional. Bueno, vamos a ver a mayor esfuerzo. Listo. Hola, Dennis, ¿cómo estás? Estás aquí aprendiendo que el mayor esfuerzo que tienes que hacer para expresar tus emociones negativas es aprender cómo funciona el cerebro. Tenemos que aprender cómo funciona el cerebro. Cuando yo hago un esfuerzo, yo me voy a esforzar. Pero yo no me voy a esforzar en cambiarte. Yo no me voy a esforzar en cambiar a los demás. Yo me voy a esforzar en aprender. Cuando yo cambio la perspectiva, cuando yo cambio ese pensamiento, entonces dejo al otro tranquilo y empiezo a enfocarme en aprender cómo funciona mi cerebro de acuerdo a esos programas, de acuerdo a esa información que nosotros hemos mantenido durante toda una existencia. Porque definitivamente hay todos unos programas que hemos heredado y que hemos aprendido. Bueno, voy a, estamos haciendo todo lo que estamos aprendiendo y todo lo que estamos estudiando. Tiene que ver con este libro que tiene que ver con este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Sí, todo es posible, tú puedes inventar tu futuro, pero tienes que aprender, el mayor esfuerzo que tienes que hacer es aprender cómo funciona el cerebro. Pero no el cerebro de tu mamá, ni el cerebro de tu papá, ni el cerebro de tu hijo, ni el cerebro del perro, ni el cerebro de los demás. Es tu cerebro, cómo funciona esa mente. Entonces vamos a ir en ese mismo orden de ideas. Ayer vamos a hacer un enlace entre lo que hicimos ayer y ayer hablamos de lo siguiente. Reprimir las emociones negativas sin canalizarlas adecuadamente puede ser causales de enfermedades. El no expresarlas apropiadamente puede inducir a la pobreza, a la enfermedad y depresión. En otras palabras, el mayor esfuerzo está en aprender cómo funciona el cerebro y todas sus actividades. Porque por mucho que quieras cambiar, es imposible si no aprendes a conocerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender el mayor esfuerzo. Voy a volver a poner aquí, vamos a ponerlo aquí. El mayor esfuerzo. Epa, el mayor... ¿Qué hubo con mi hija? El mayor esfuerzo. El mayor esfuerzo. Entonces, ¿cuál es el mayor esfuerzo? A ver. El mayor esfuerzo... Es... Es... Esfuer... Es... Es... Aprender... A... A... Aprender... A... A... ¿A qué? A conocerte. Co... No... C... Ese es el mayor esfuerzo, Gladys. Ese es el mayor esfuerzo, Lupita. Ese es el mayor esfuerzo, Vanessa. Ese es el mayor esfuerzo, Luisa. Ese es el mayor esfuerzo, María Imelda. El mayor esfuerzo es aprender a conocerte. Todo es posible. Tú puedes inventar tu futuro si aprendes a conocerte. Y el mayor esfuerzo es aprender a conocerme. Es a mí que me tengo que conocer. No conocer a mi hijo. No conocer a mi padre. No conocer a mi tío. No conocer a mi abuelo. No conocer a mi mamá. Ya, ya. Ayer habíamos hecho un ejercicio y habíamos dicho, tengo un problema. ¿Cuál es ese problema? Y tengo que identificar con quién tengo el problema. Y es un trabajo que tenemos que hacer. Pero el mayor esfuerzo es aprender a conocerme. ¿Por qué me genera tanta rabia? ¿Por qué me genera tanto enojo? ¿Por qué me genera tanta frustración? Ese otro, ¿por qué ese otro me genera? ¿Para qué estoy con tanta emoción negativa? Entonces, dice, porque por mucho que quieras cambiar, es imposible. Si no aprendes a conocerte. No se trata de hacer más. Se trata de reconocer los talentos. Reconocer los programas y los esfuerzos. No prestar tanta atención a los resultados. Es mejor disfrutar el proceso. Bueno, aquí hay más. Aquí en esta frase hay muchas cosas que vamos a tener que trabajar. Entonces, vamos a ir por partes para que nuestro cerebro pueda entender. Hasta este momento, no tengo internet. Se me corta. Mariela García, hola, ¿cómo estás? Hola, Gladys, ¿cómo estás? A qué pesar que no tengas internet. No tengo internet. Se me corta. Mariela García, hola, ¿cómo estás? Marta, hola, ¿cómo estás? Denys, hola, ¿cómo estás? Luisa, mi Luisa hermosa, David, ¿cómo estás? Bueno, entonces vamos a trabajar lo siguiente. Ayer habíamos hablado. Vamos a empezar a ver qué fue lo que ayer y nosotros hablamos. Ven en un segundo. Vamos por... Vamos por... Vamos por... A ver. Ok. Ayer habíamos hablado de lo siguiente. ¿Dónde está mi lapicero? Perdón. Voy a borrar acá. Borremos acá. Borremos acá. Listo. Entonces, nosotros ayer habíamos dicho, en el círculo hay un problema. Entonces, este problema, en este problema vamos a colocar cuál es el problema y vamos a colocar porque el cerebro, cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona dándole claridad y con quién es el problema. Entonces, ¿con quién es el problema? El problema es con mi padre, el problema es con mi madre, el problema es con mi tío, el problema es con mi hijo, el problema es con el perro, el problema es con el jefe, el problema es con la amiga, el problema es con el empleado, el problema es con quién. Entonces debemos de identificar el nombre de la persona con el que nosotros tenemos el problema. ¿Qué hay que decirle al cerebro? Tengo que el mayor esfuerzo es aprender a conocer cómo funciona el cerebro. Entonces el cerebro, para el cerebro es necesario que coloques una palabra. Hay muchas emociones, pero de todas las emociones que sientes, de todas las emociones negativas que sientes, es necesario que empieces a centralizar. Enfoca, solamente busca una palabra. Entonces, ¿qué es lo que sientes con respecto a tu padre? ¿Cuál es esa emoción que sientes con respecto a tu madre? Pero hay que empezar a sacar una emoción. A veces a mí me tocó, digamos, a mí me toca colocar muchas emociones. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a empezar a trabajar en lo siguiente. Vamos a empezar. Yo tengo una emoción negativa. Entonces esa emoción negativa, yo siento que la otra persona, porque siempre el problema es que yo siento que la otra persona es la que tiene la culpa de mis problemas. O sea, la primera premisa es, yo siento que por tu culpa yo me estoy sintiendo enferma, porque yo no sé expresar las emociones que siento con respecto a ti. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? Entonces, yo empiezo y abro una, voy a colocar, voy a colocar aquí, entonces voy a poner aquí, a ver, voy a hacer lo mejor aquí. ¿Cómo les parece cuando escribo aquí en el tablerito? ¿Cómo les parece? Cuéntenme. Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. Yo siento aquí, entonces, yo tengo un círculo, ¿sí? Entonces, en ese círculo voy a poner el nombre de la persona con el que tengo el problema. Entonces, digamos que voy a poner padre. ¿Sí? No, la idea sería que no me salga del círculo, pero ya me salía. Lo voy a hacer, ¡ah! Se me, ¡uy! Me va, ya me está dando rabiecita porque ya no estoy sabiendo escribir. Oh, marica, oh, my God. Oh, ¡ay! Lo hice con mi cara. Entonces, el nombre de la persona, la persona va a ser padre. También puede ser el hijo, también puede ser la madre, también puede ser el primo, puede ser la amiga, puede ser el perro. El nombre que usted quiera, me importa. Listo, padre. ¿Qué es lo que yo siento con respecto a mi padre? Pero una sola palabra. Siento que es tirano, siento que es prepotente, siento que es déspota, siento que es caprichoso, siento que es injusto, siento que es indecoroso, siento que es incorrecto, siento que es grosero, siento que es deslenguado, descortés o malcriado, que es lo que siento, pero tengo que colocar una sola palabra con la que más me identifique, con la que más me toca, con la que más siento. Entonces, voy a empezar, es abusivo, es tirano, lo sientes, sientes a tu hijo que es un tirano, sientes a tu hija que es una tirana, que te maltrata, sientes maltrato, sientes que es prepotente y que se cree la gran cosa, sientes que es despota, sientes que es despota, sientes que es caprichoso, sientes que es injusto, sientes que tu hijo es injusto, que tu hijo te juzga, que te critica, que te maltrata, que sientes, sientes que él es incorrecto en lo que él hace, sientes que él es grosero contigo, sientes que tu padre es grosero contigo, sientes que tu madre es grosera contigo, sientes que es descortés, sientes que es malcriado, pero hay que poner una sola palabra, la que más te identifiques, entonces, digamos que yo voy a colocar abuso, entonces, voy a colocarlo y lo coloco, acuérdense de trabajar en círculos, porque estamos trabajando la rueda ancestral de repeticiones, esto es una técnica que se llama la rueda ancestral de repeticiones, de donde la sacó María Imelda, la saqué de tanta información que leo y empecé a unir, empecé a unir información y empecé a darme cuenta que a mí los círculos me funcionaban, porque los círculos se permiten dar la vuelta, si es un cuadrado, fíjense que la mente, si yo lo pongo en cuadrado, queda un cuadrado y un cuadrado no evoluciona, un cuadrado es muy difícil, en cambio, una rueda es más fácil, las ruedas son más fácil de evolucionar, entonces, para el cerebro, el cerebro aprende que si yo le doy vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a las cosas, entonces, yo cambio de posición, cambio de energía y yo puedo evolucionar, entienden el concepto, una cosa es, si yo lo pongo dentro de un cuadrado, la mente en el cuadrado queda como encerrada, un cuadrado es encerrado, quedó estático, quedó ahí, en cambio, un círculo lo puede dar vueltas y puedo entonces transformar, que es lo que nosotros estamos buscando, entonces, voy a borrar esta partecita, ay, me encanta esto, me gusta como, me gusta este sistema de Facebook, mira que tan queridos esos Facebooks, bueno, hasta aquí, cuéntame que tienes, a ver, vamos a ver, ¿quién me escribe?, ¿quién está escribiendo?, lamentablemente se me corta el internet, me dice, ¿cómo me aportas?, me gusta que escribas, ok, Luisa, ¿dónde quieres que escribas?, ¿así como estoy escribiendo en el tablero?, o así como estoy en el cuaderno?, ¿cuál de las dos quieres que use hoy?, vamos a trabajar con Luisa, 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 me gusta que escribas, ok, entonces voy a escribir, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo?, a ver, ¿cuál es el tema que estamos haciendo?, estamos, ¿cómo cortar?, mi lapicero, va a sacar la niña a jugar, en el tablero, ok, perfecto, perfecto, ya contestaron, me gusta que escribas en el tablero, perfecto en el tablero, listo, entonces, vamos a, como, vamos a hacer lo que, lo que estamos haciendo, entonces, ¿cómo se llama lo que estamos haciendo?, ¿cómo cortar con cadenas ancestrales?, eso es lo que estamos haciendo, ¿cómo?, ¿qué es lo que estamos haciendo?, estamos haciendo esto, y vamos a hacer lo que estamos haciendo, Eso es lo que nosotras estamos aprendiendo Cómo cortar con las cadenas ancestrales Así se llama el título Entonces en tu cuaderno le vas a colocar un título así Cómo cortar con las cadenas ancestrales Entonces, ¿con quién? Con el padre Con la madre Con el hijo Y le vamos a colocar un círculo Entonces luego vamos a colocar un círculo Lo voy a colocar así como mi cara A ver Esto es uno Mi cara es ovalada parece Pero bueno, es un círculo Entonces aquí voy a colocar El problema es con mi padre Quiero que cuando utilice Vamos a utilizar también A nivel de programación neurolingüística Y de programación Vamos a utilizar los colores Entonces, si lo que sea colores oscuros Como el negro, café, colores oscuros Entonces colocan los problemas Y los colores claros Vamos a colocar las soluciones Porque nuestro cerebro También entiende a nivel de programación neurolingüística A través de los colores Por eso los niños aprendemos con colores Cuando nosotros asociamos, por ejemplo Los colores como el café, que es culpa Como el café, que es tierra Como el café Y el color no es malo El color simplemente a nivel inconsciente Representa una emoción Por ejemplo, el día está gris El día está oscuro Quiere decir que el día está triste El día está... no hay sol La luz es amarilla Entonces, vamos a ir utilizando Los colores que ustedes tengan Gladys, Luisa Los colores Cada color representa una emoción Hoy no vamos a trabajar Digamos, qué color representa la emoción Pero traten de colocar las emociones negativas Traten de colocarlas con colores fuertes Y las emociones positivas Traten de colocarlas con emociones Perdón, con colores claros Pero durante, digamos Durante el curso que estamos haciendo online Que es este curso que estamos haciendo online Vamos a ir aprendiendo Cómo el cerebro también aprende A codificar los colores Y con el solo color El cerebro también hace unos cambios A través neuronal ¿Listo? Bueno, entonces vamos Continuemos Bueno Entonces, el padre ¿Cuál es la palabra que vas a colocar? Yo voy a colocar una palabra que se llama abusivo Abusivo Entonces yo la voy a colocar A ver, es que no sé si tengo más colores aquí Entonces, para mí el rojo significa abuso Abuso Se supone que no me debo salir del círculo Pero no importa Entonces yo siento que mi padre es abusivo Yo siento que mi madre es abusiva Y que es abusivo Entonces yo tengo que también entender el significado de la palabra ¿Sí? Entonces, hay que buscar que es abusivo Entonces vamos a empezar a hacer otros círculos Y vamos a empezar otro círculo Vamos a empezar a hacer círculos Y empezamos a hacer círculos alrededor Y le vamos a Ahí, para no llenar mucho el espacio Entonces, es que yo siento que mi padre es abusivo ¿Por qué es abusivo tu padre? Luisa Gladys ¿Por qué es abusivo tu hijo? O depende la palabra que hayas colocado Entonces la pregunta es ¿Por qué sientes? Esa es la segunda pregunta ¿Por qué sientes que tu padre es abusivo? Entonces Porque me parece que es caprichoso Entonces le coloco aquí Porque es caprichoso Capricho ¿Por qué sientes que tu padre O que tu hijo O que tu madre O que tu hermana O que tu Tu tío O que tú ¿Por qué sientes que esa persona es abusiva? Porque yo siento que Lo que está haciendo es incorrecto Entonces coloco aquí Lo que está haciendo es incorrecto Incorrecto ¿Por qué sientes que esa persona es abusiva? ¿Qué es lo que hace que sientas esa? ¿Por qué siento que es descortés? Entonces coloco aquí Des Cortés 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 ¿Y por qué sientes que esa persona está abusando de ti? Porque Porque me parece que A ver Que es injusto Injusto Me gusta la palabra injusto Y Lógicamente debería de quedar dentro de la bolita Pero no me queda Pero no importa Ahí vamos con Entonces Cuando yo me hago la pregunta Yo pongo la palabra Es que mi padre es abusivo ¿Pero por qué sientes que es abusivo? Porque es caprichoso Porque me parece que lo que está haciendo es incorrecto Porque lo que me parece que está haciendo es injusto Porque lo que me parece que está haciendo es Está haciendo descortés de su parte Entonces Ya Mi mente Ya saqué Ya no luché Yo no estoy luchando para no sentir Ese proceso No ¿Cómo 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 es la lucha? La lucha es No No Yo estoy siendo mala Porque estoy pensando mal de mi padre No Yo estoy siendo mala Porque estoy pensando mal de mi hijo No Yo estoy siendo mala Porque estoy pensando No Sáquelos Trapitos al sol Sáquelos Tiene que sacarlos Pero no Con ese sentimiento de pelea Sino es que yo siento Que está abusando de mí Yo siento Que lo que está pasando es incorrecto Yo siento Que lo que es La otra persona hace Para mí es un capricho Yo siento Que es injusto lo que está pasando Yo siento Que estás siendo descortés conmigo Pero entonces No le echo la culpa al otro Sino que es lo que yo estoy sintiendo Y yo me estoy sintiendo Abusada Yo me estoy sintiendo Que me estás abusando De mi energía De mi espacio Pero tengo que expresarlo Y si yo soy capaz De hacer este círculo Y decirle al otro Mira yo siento Que Me siento abusada Por ti Yo siento Que lo que estás haciendo Es incorrecto Yo siento Que lo que estás haciendo Es un capricho Yo siento Que lo que estás haciendo Es una injusticia Yo siento Que Estoy Que estás como Es indecoroso Lo que haces No me gusta Lo que haces Entonces yo lo puedo Expresar Y el expresarlo No es malo Ni eso te hace Una persona mala Y eso no te hace Una persona de menos Simplemente es Lo que estás sintiendo Yo estoy sintiendo Abuso De parte De mi padre Eso no me hace Ni mala Ni buena El expresarlo No me hace Ni mala Ni buena Porque es lo que yo siento Es lo que yo tengo Que expresar ¿De quién es la culpa? En este momento No hay culpables Simplemente Es una emoción Negativa Que tengo Con respecto A ti Igual le puedo Borrar el nombre De padre Y le pongo Madre Le puedo borrar El nombre de hijo Y le pongo No importa Pero es necesario Que te hagas La pregunta ¿Por qué es abuso? ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? Entonces luego De que ya Tenemos esa parte Vamos y miramos Injusto Entonces yo voy a mirar ¿Qué es ser injusto para ti? Porque no es para él Es para mí Cada palabra Tiene un significado Para nuestra Para nuestra psique Para nuestro inconsciente Y es necesario Y si nos toca cambiar Entonces cambiamos La palabra Porque luego de que Aprendemos el significado ¿Cuál es que es el mayor esfuerzo Que tenemos que hacer? A ver ¿Quién me contesta? ¿Quién me contesta? ¿Cuál es el mayor esfuerzo Que tenemos que hacer? Ok Perfecto Luisa Gracias por decirme Sé que no puedes Responderme Entonces yo ya Ya sé Muchas gracias Mi amor Hermosa Preciosa Tablero Perfecto Entonces ¿En qué iba yo? ¿Cuál es el mayor esfuerzo Que tenemos que hacer? El mayor esfuerzo Que tenemos que hacer Es en aprender Cómo funciona el cerebro El cerebro Ama la claridad El cerebro Ama la claridad Entonces voy a borrar acá Si me hacen el favor Voy a borrar ¿Puedo borrar? ¿Me dices? ¿Sí? ¿No? Conocerme A mí misma ¡Eso! Eso, eso, eso Así de simple El mayor esfuerzo Que tengo que hacer Es conocerme A mí misma Pero como me estoy Conociendo a mí misma Tengo un problema Con alguien de afuera Y esa es la mejor manera Para conocerme El problema No es un problema Grande Sino que simplemente Es la forma Como yo me voy a conocer Si yo cambio La perspectiva Entonces Marisela Dice Saber Expresarte Y cómo Conocerme Listo Gracias Thank you Bueno Entonces vamos La otra parte Ya yo entendí Que tengo un problema Con mi padre Y yo siento Que él es abusivo Conmigo Que él está abusando De mí De mis De mis cosas Que abusa Que hay un abuso Entonces yo voy a empezar A aprender Qué significa Abuso Qué significa Cada palabra Que yo estoy relacionando Entonces voy a borrar No a ver Voy a Voy a Un momento Por favor Que lo tengo Yo sé que voy a escribir Aquí Voy a escribir Allá Voy a hacer un círculo Acá Es que así No me demoro Pero es la manera Entonces Voy a Padre Entonces voy a poner Padre Y la palabra Que con la que yo Tengo el problema Se llama Abuso Abuso Entonces resulta Que ¿Por qué me siento Abusada? Porque yo siento Que lo que el otro Está haciendo Es Incorrecto Entonces yo coloco Aquí la palabra Incorrecto Vamos a ir colocando Las palabras Entonces yo siento Que es Incorrecto Y no voy a colocar Sino de a palabra En el círculo Para darle claridad Al cerebro Es que yo siento Que lo que el otro Está haciendo Yo me siento Abusada Porque yo siento Que Es injusto Entonces voy a colocar La palabra Injusto Es que yo siento Me siento abusada Porque yo estoy Sintiendo Que ¿Cuál es la otra palabra? Descortés Que está haciendo Descortés Está haciendo Descortés Entonces Está haciendo Descortés Entonces coloco La palabra Descortés Ustedes están haciendo Este mismo ejercicio En su cuaderno ¿Sí o no? Porque si no De nada sirve No es lo que yo hablo Es lo que tú sientas Entonces es que yo siento Que esa persona Está abusando De mí Y que el otro Está haciendo Es por capricho Entonces voy a poner Capricho Y es que yo siento Que eso es Inaceptable Yo Es inaceptable Lo que el otro Está haciendo Para mí Es Inaceptable Entonces coloco Inaceptable No lo acepto Yo no lo acepto Ok Es que yo siento Que lo que estás haciendo Es ilegal Porque es un abuso Y como es un abuso Eso es I Legal Entonces le voy a poner La palabra Ilegal Eso es Ilegal Un abuso Es ilegal I Legal Eso no está legal Para mi percepción Porque esa es Mi percepción Puede ser que Para él No le parezca Nada de eso Pero yo necesito Darme una Explicación A mí Yo tengo que Darme una explicación A mí El otro Puede tener Una percepción Totalmente Diferente Pero yo Me voy a dar La percepción Y voy a decir Es que me parece Que eso es Ilegal Que eso es Indebido Entonces voy Y pongo la palabra Es que eso es Indebido Es ilegal Es Indebido No me gusta Indebido 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 Es con B grande No con B pequeña Eso es Indebido Eso es Ilegal Eso es Inaceptable Eso es Descortes Eso es Un capricho Eso es Incorrecto Eso es Injusto Mira una sola palabra Todo lo que Implica para el cerebro Entonces Y continúo Con esa misma Con ese mismo Digamos Con ese mismo programa Entonces eso es Inmerecido Yo no me lo merezco Inmerecido Eso es Inmerecido Inmerecido Entonces coloco Inmerecido Si yo estoy sintiendo Eso es Injustificado No le veo una justificación Entonces vamos a ponerlo Eso es Injustificado In In Just Ti F C Entonces Eso es Listo Ustedes fíjense Cómo se va creando La 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 Ustedes me hacen el favor Y las que Estamos por Whatsapp Me pasan la hojita Por favor Miren cómo va quedando Entonces Tengo un padre Que es abusivo Yo lo siento Abusivo Entonces voy a poner La palabra Mejor Abuso Lo voy a poner Mejor Abusivo 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 Eso es Eso es lo que usted Siente de su padre Sí Eso es lo que usted Siente de su madre Sí Eso es lo que usted Siente de su hijo Sí Eso es lo que usted Siente de su hermana Sí Eso es lo que usted Siente de su Nieto Sí Eso es lo que usted Siente de su Jefe Sí Eso es lo que usted Siente de su trabajador. Sí, es un abusivo. Es un abusivo porque es descortés, porque eso es inmerecido para mí, porque es injustificado ese comportamiento, porque es injusto, porque es incorrecto, porque es indebido, porque eso es ilegal, porque eso es un capricho. Entonces, voy armando lo que para mí significa abusivo, y voy como, digamos, armando esa telaraña, y voy armando, y voy a empezar a mirar, y cada vez que esté en el día, porque lógicamente hay problema, no sé si les ha pasado a ustedes que el problema continúa durante todo el día, a veces no podemos dormir, a veces nos levantamos en la mañana y lo primero que pensamos es en el problema, y empezamos a decir un sartal de cosas, y luego nos acostamos y no podemos dormir, y seguimos con el sartal de cosas, y luego estamos comiendo y seguimos con el sartal de cosas, y luego estamos en misa rezando, y pensando, y armando una película, y el problema es que vamos creando, y creando, y creando como una bola de nieve, porque esto es una bola de nieve, que cada vez que armas y armas, esto va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y entonces esta es la energía que estás generando durante todo el día, y aquí caben más cosas, ¿sí? Pero hoy solamente nos vamos a enfocar en todo lo negativo, hoy solamente nos vamos a enfocar en lo negativo, lo vamos a sentir, lo vamos a vivir, sí, siento que mi padre es un abusivo, sí, y estoy enojada, ¿por qué no puede decir que está enojada? ¿Y usted por qué no puede decir que está enojada con su hijo? ¿Y quién le dijo a usted que nosotros somos? Ah, no, es que como usted es escritora, María Imelda, usted no se puede enojar. Ah, no, María Imelda, es que como usted es escritora, usted no se puede, no puede renegar. Ah, no, María Imelda, es que como usted es escritora, usted no puede sentir. ¿Y quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo a usted, Gladys, que porque usted es la mamá no puede sentir? ¿Quién le dijo, Luisa, que como usted es la hija, no se puede enojar con su papá? ¿Quién le dijo a usted, Vanessa, que usted no se puede enojar con su mamá? ¿Quién le dijo a usted que usted no se puede enojar con su abuela? ¿Quién le dijo a usted, María, que usted no se puede enojar con su hija? ¿Quién le dijo a usted que Y usted no se puede enojar porque es que usted es escritora, usted es mamá, usted es el jefe, usted es el empleado. Es que usted es esa persona y usted no puede enojarse porque es que cómo se va a enojar con su mamá, cómo se va a enojar con su papá. Es que eso no se puede hacer. Es que usted es... a mí no me califique, a mí no me manipule de esa manera porque yo sí me puedo enojar, porque yo sí me puedo sentir abusada, porque sí me puedo sentir abusada por usted. Como habla uno de bonito por la televisión, ¿no? Vaya a ver que la persona esté al lado y apenas llega y dice, hola, hipócritas, hipócritas. Somos hipócritas, no somos capaces de expresar los sentimientos. Vamos y le contamos al vecino los problemas, vamos y le contamos a todo el mundo el problema, pero a la persona cuando está delante de nosotros no somos capaces de expresarnos. No somos capaces de expresarnos, no somos capaces de decirle todo lo que tenemos por dentro. Y cuando llega cambiamos la mirada y cambiamos la apariencia. Somos hipócritas porque no somos capaces de expresarnos tal cual. Cuesta, sí, yo sé que cuesta, pero es un trabajo que estamos haciendo y que vamos a ir mejorando día con día. Bueno, hasta aquí, cuéntame qué has aprendido. A este cuadro le falta un poquito más, pero mañana lo vamos a continuar, listo. O sea, a este cuadro colócale más cosas, llénalo de puras, digamos todo lo, es más, voy a darles un tip. Vamos a darle un tip. Entonces, ¿cuál es el título de la obra? ¿Cuál es el título de la obra? A ver, ¿cuál es el título de esta obra? El título de la obra se llama ¿Cómo? Escríbanme, pues, ustedes sí son, qué pereza. Sí, me estoy enojando porque nadie me escribe. Eh, María, entonces dice Luisa, es que estoy trabajando y no puedo escribir. Ok, ya te entendí. ¿Cómo? Cortar. Con las cadenas ancestrales de repeticiones. El título de la obra. ¿Cómo se llama el título de la obra? Alguien me puede escribir. Entonces, ¿qué pasa? Como nadie me escribe, entonces yo sí me voy a escribir. Entonces, el título de la obra se llama ¿Cómo cortar con las cadenas ancestrales de repeticiones? ¡Bravo! María Imelda y Mariela García escribieron. Eso, María Imelda. Eso, María Imelda. Cuando no tenemos con quién hacer las cosas, las hacemos con nosotros mismos. ¿Ok? Ok, María Imelda. Gracias, gracias, Marisela, por escribirme. Te agradezco muchísimo. La verdad que es que, ¡ay, Dios mío! ¡Dios mío! Pero, como nadie me escribe, pero mentira, Marisela, ya me escribiste. ¡I love you! ¡Thank you! Bueno, entonces, ¿cómo se llama el título de la obra? Lo que estamos aprendiendo es cómo cortar con las cadenas ancestrales de repeticiones. ¿Por qué son cadenas ancestrales de repeticiones? ¿Quiénes quiere más cadena que esta? Estamos atrapados. Estamos atrapados. Las cadenas, unas pegadas de otras que no podemos y estamos aquí metidos en una energía que no nos permite salirnos. Y el que nos tiene así es el padre, y el que nos tiene así es la madre, y el que nos tiene así es el hijo, y el que nos tiene encerrados, que no podemos con esas cadenas y cada vez son más y más y más. ¿Y saben cuál es el problema? Que si no cortamos con esas cadenas ancestrales nuestra descendencia. Yo, en este momento, miren dónde estoy, miren dónde estoy, en qué cadena estoy. Aquí está, le voy a escribir acá. Voy a, no, lo voy a hacer y ahorita seguimos hablando. ¿Listo? Miren esto, miren. Yo tengo a mi, ay María y Milda, yo tengo a mi padre y a mi madre. No, espérenme, esperen un momentico. Yo tengo aquí, voy a hacer lo siguiente. Yo tengo, aquí tengo a mi mamá y aquí tengo a mi padre. Luego mi mamá me tuvo a mí, aquí esta es Imelda. Y luego yo conocí el papá de Santiago y luego nosotros dos nos unimos y tuvimos a Santiago. Entonces mi mamá tuvo una abuela, tuvo una mamá y tuvo un papá y luego mi papá tuvo una abuela y tuvo un papá. Y luego Santiago va a tener, va a conocer a una mujer. Si lo puedo escribir. Y Santiago se va a unir con esa mujer y va a tener un hijo. Y ese hijo va a conocer otra mujer y se va a casar y va a tener un hijo. Resulta que esta cadena, esto es una cadena y esa cadena es ancestral y la información de las emociones negativas de un padre abusivo, de un padre que hace las cosas incorrectas, un padre que es caprichoso, un padre que es, que hace las cosas ilegalmente, algo que es inaceptable, algo que es inmerecido, algo que es injustificado y un padre que es descortés y un padre que hace las cosas incorrectas. Esta cadena queda a nivel cuántico, queda esa información, queda y se la pasamos a los hijos de los hijos de los hijos. Amén. Entonces el problema va a ser más grande. Entonces mi hijo, si yo no soluciono el problema con mi padre, mi hijo se va a conseguir una mujer abusiva, una mujer que va a ser descortés con él, una mujer que va a hacer cosas injustificadas, una mujer que lo va a tratar mal, una mujer que va a hacer cosas ilegales con él, una mujer que va a ser caprichosa, una mujer que va a hacer cosas incorrectas. Y mi hijo va a decir, mamá, no entiendo cómo mi esposa hace esto. Y es que su abuelo fue un hijo, 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 para no decirle más. Pero como yo, como hija, no fui capaz de cortar esas cadenas ancestrales, mi hijo las va a repetir con todas las personas que él tenga a su alrededor, hasta que algún día él pueda despertar y decir, mamá, corto con estas cadenas ancestrales, corto y me libero de todo esto. Pero esto no es fácil. Si fuera fácil, seríamos libres, pero no somos libres. Somos unos esclavos de todas estas situaciones y de todas esas emociones que no fuimos capaces de expresar. No porque seamos malos, sino porque no lo sabíamos. Yo no sabía que se podía expresar una emoción a un padre. Yo no sabía que se le podía decir al padre lo que uno piensa. Porque hay un programa que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, así sea un hijo de puta. No es así. Yo no sabía que no es así, pero estoy aprendiendo. No sabía, honrarás a tu padre y a tu madre, así sea un abusivo. Eso no es así. Y me atrevo a decirlo, porque esa es mi perspectiva, y me atrevo a decirlo porque es lo que estoy aprendiendo, y me atrevo a decirlo porque es lo que estoy precisamente tratando de entender. Bueno, ahora sí, Maribelda, Maribelda, cuéntame qué aprendiste. Voy a borrar acá, voy a leer lo que me escribieron. ¡Ay! Vamos a ver, vamos a ver. Demen un segundito, les voy a dar un momentico para que ustedes escriban, y si no escribieron, entonces no leo lo que escribieron, porque lógicamente no hay nada que leer. Bueno, ya vengo. Cuéntenme qué aprendieron hoy, cuéntenmelo. Voy a aprender, vamos a ver. Cuéntenme qué aprendiste. Cuéntenme, cuéntenmelo todo. ¿Qué aprendiste? Les estoy dando tiempo. Les estoy dando tiempo de que me escriban. Si no me escriben, no leo. Y si no leo, no importa, Maribelda. No me escriban. Bueno, ya fui traje agua. Bueno, vamos a ver qué me escribieron. ¿Cuál fue el nombre de la película de hoy? Ya me lo escribieron por acá. Bueno, a ver. Vamos a leer por acá. Dice Luis. Hola, Luis. ¿Cómo estás? David Casanova. Hola, ¿cómo estás? Marisela García. Gracias, Marisela, por escribir. La verdad, te agradezco muchísimo que me escribas. Luisa está trabajando. Yo sé que no puedes escribir. Carlos Barranco. Hola, ¿cómo estás? Dennis Didi. Hola, ¿cómo estás? Marta E. Gómez. Hola, ¿cómo estás? Gladys, yo sé que tienes problemas con el internet. Más tarde ves el programa y me escribes qué aprendiste. Muy buenos días, Marisela. Tony Hernández. ¿Cómo estás? Gladys no tiene internet. Entonces, vamos a comprender a Gladys. Pedro Calderón. Carlos Espinosa. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Lino Marquez. Eli Rives. Hola, Eli. ¿Cómo te va? Luisa, me gusta que escribas. Muchas gracias, Luisa. Entonces, voy a continuar con el proceso de escribir. Gladys dice que lamentablemente se le corta el internet. Qué cosa más horrible. Ángel Villega. Hola, ¿cómo estás? Que escriba en el tablero. Kevin, ¿cómo estás? Luisa dice, estoy escuchando, estoy trabajando. Te comprendo, Carlos. Revilla Calcina. Estefa. A ver, Estefanía. Conocerme a mí misma. Exactamente. El mayor esfuerzo es conocerme. El mayor esfuerzo es conocerme. Pero me conozco a través de los problemas de él con el otro. ¡Ah! Estefanía. Mira. El mayor esfuerzo es conocerme. El problema que tengo es para, el problema que tengo con el otro es para conocerme. Es como si fuera un espejo. Entonces, yo ya estoy viendo que este problema es para conocerme. Yo estoy viendo en mi padre un abusivo. Yo estoy viendo en mi padre algo incorrecto. Yo estoy viendo en mi padre algo caprichoso. Yo estoy viendo en mi padre algo indebido. Yo estoy viendo en mi padre algo ilegal. Yo estoy viendo en mi padre algo inaceptable. Yo estoy viendo en mi padre algo inmerecido. Yo estoy viendo en mi padre algo injustificado. Yo estoy viendo en mi padre algo descortés. ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuál es la lección que yo tengo que aprender a través de mi padre? A través de mi padre. ¿Pero qué fue lo que me permitió expresarlo? Me permitió expresarme, me permitió conocerme y permitió saber que estos son los programas que hay dentro de mí y sí que hay que solucionar. Hasta ahí. ¿Qué aprendiste? Hasta ahí. Cuando ustedes me escriben, yo puedo ver cosas. O sea, miren, ustedes no saben que cuando ustedes me escriben yo aprendo más de lo que se supone que les iba a dar. Porque cuando ustedes me escriben, ¡eso me retornó el internet! Ya viene Gladys, que Gladys sí me escribe. Mira, Stephanie, cuando tú me escribes, tú me das la oportunidad a mí de aprender más. Cuando tú me escribes, me das la oportunidad a mí de ver lo mismo que yo empecé diciendo. Cuando tú me escribes y tú puedes escribir y dices, yo aprendí esto, eso me amplía a mí la mente, me da la capacidad de poder ver más allá. Entonces, mi padre, que es abusivo, es mi maestro en este momento. Tengo una maestría. Entonces, vamos a aprender una maestría. ¿Por qué? Porque lo puedo expresar. Yo estoy haciendo una maestría de lo que es el abuso, de lo que es ser descortés, de lo que es ser injustificado, de lo que es ser, de lo que es tener inmerecido. Y esta misma rueda, porque esto es una rueda de repeticiones, muchas veces el problema es con el padre y nos damos cuenta que así como es el padre, es el esposo. Así como es el padre, es el hijo. Así como es el padre, es el jefe. Así como es el padre, son los amigos. Y nosotros no entendemos por qué los amigos abusan de nosotros. Y nosotros no entendemos por qué el empleado es tan descortés. Y nosotros no entendemos por qué el hijo hace cosas que no merecemos. Entonces, todo esto es una rueda de repeticiones que vamos a ir aprendiendo. Eso está interesante, muy interesante. Mañana continuaremos con el mismo tema. Dice Marisela, saber expresarte y cómo conocerte exactamente. Hola, Marco. Me encanta que Marco Cardona siempre está con nosotras. Luisa dice que sí. Lenilla Jaira de la Rosa. Hola, ¿cómo estás, Lenilla Jaira de la Rosa? Marlo Duarte. Hola, ¿cómo estás? Paul Men. Hola, ¿cómo estás? Sergio Zuluaga. Hola, ¿cómo estás? Neiro Enrique Parado López. Parody López. Hola, ¿cómo estás? Marcos, ¿cómo estás? Marisela García, ¿cómo cortar las cadenas ancestrales? Ese es el nombre de la película. ¿Cómo cortar las cadenas ancestrales de repeticiones? Estamos haciendo una maestría. ¿Cómo les parece que estamos haciendo una maestría? Mi padre es el maestro. ¡Qué bueno! Me alegra muchísimo. ¿Cómo cortar las cadenas ancestrales de repeticiones? ¡Wow! 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 Gladys dice, ahí retomé el internet, después lo veo completo. Perfecto, Gladys. Me encanta. Muy interesante. Dice Estefanía. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Mañana nos vemos. Por favor, las señoritas que estamos en WhatsApp, si me pueden pasar sus dibujos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compartimos los secretos, son los que quedan anclados en el ADN. Secreto compartido deja de pasar a la repetición. ¿Ustedes sabrían eso? Si les da pena, pásenmelo en privado por aquí por Facebook. Los que no están en WhatsApp, los que quieran estar en WhatsApp, por favor, me dicen. Marimelga, adicione mi WhatsApp. El grupo de WhatsApp es para que nos estemos comunicando con este tipo de cosas que son privadas. Mi WhatsApp es este. Por favor, el que quiera que lo adicione a WhatsApp, hágamelo saber, por favor. ¿Dónde está? Mira. Adicióname a WhatsApp. Colócame ahí. Adicióname a WhatsApp. Es más, lo invito a que entre a WhatsApp. Colóqueme. WhatsApp más 1-201-491-4629. Y se me rompió en celular. No tengo WhatsApp por un momento. Ah, bueno, Gladys, pero igual, Gladys, después del evento podemos hablar. Las personas que quieran que estén en el grupo de WhatsApp, adicionenme ahí. Me colocan, quiero estar en el grupo. Las que no estén en WhatsApp o no tengan WhatsApp por cualquier razón, pásenme la foto, por favor, por aquí, por el mensaje privado de Marimelga Cardona. Y me dice, hola, este fue el dibujo que hice. Esto fue lo que hice. Le tomas una foto y me la pasas. ¿Por qué? Porque una manera de decodificar y de romper con las cadenas ancestrales es cuando empezamos a hacer público lo que es el secreto. Los secretos son los que quedan en las memorias celulares. Cuando usted las hace públicas, ya no quedan ancladas. Ya, se sacó a la luz. Lo que queda en el secreto, en el silencio, en lo que está guardado, en la oscuridad, es lo que se traslada en las memorias. Lo que ya es público no nos daña tanto. Entonces, por eso hay que sacar los trapitos al sol, así decimos nosotros. Saquen los trapitos al sol, mija, para que se sequen. Porque los trapitos guardados se viraguan, se pudren, generan mal olor. Cuando sacamos los trapitos al sol, se ventean. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Gladys? Bueno, Gladys, nos vemos ahorita. Bueno, pues, ahora sí. Chao, chao. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Escríbeme, por favor. Chao. Chao.